Lanzamientos y promociones desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, ¿qué tal Roxana? Esta semana Farmacia Peatonal Junín les invita a todas sus clientas a que se acerquen y vean las excelentes promociones que tenemos anticipando primavera-verano. Tenemos excelentes promociones en fragancias importadas y semiselectivas. En semiselectivas tenemos la línea de Agatha Ruiz de la Prada en excelentes promociones con unos estuches maravillosos que vienen en el perfume acompañado de un desodorante o de splash. También tenemos la línea de Antonio Banderas y las de Adolfo Domínguez. También tenemos excelentes promociones en perfumes importados en distintas líneas. Les invitamos a que se acerquen y les prueben para renovar su fragancia en esta temporada primavera-verano donde todo es amor y alegría.